El Comité Sectorial Local Agropecuario de Cotobrus, en coordinación con el Servicio Fitosanitario del Estado y la Universidad de Costa Rica, realizaron un taller sobre métodos para el control de hormigas zompopas en fincas agropecuarias. Zompopas, ¿cómo confirmo que son zompopas? Su color no es brillante, sino más bien cafecito, la cabeza tiene forma de corazón, el tipo de excavación, ahí la veo, pues ya sé, esto es zompopas. Tengo que tratar de ver si el túnel tiene algún ángulo, el túnel parece que va hacia abajo, pues probablemente esté aquí abajo, entonces voy a hacer mi espacio de trabajo unos 20 centímetros hacia acá. Verán que no es muy profundo, esto también depende mucho de donde estemos, lugares muy arcillosos, con suelo muy duro, la colonia va a estar más arriba, este tipo de suelo es como intermedio, podríamos encontrarla a unos 15 centímetros. Una vez que hice, no es tan profundo. Esa bebé, ahora cómo son los monstruos. Ahí se ve una... Una cosa blanca. Sí, pero esa es otra, otra, exacta. ¿Eso es tu cobot? Otra olvida. Entonces ahora, una vez que tengo el túnel, empiezo, bueno, esto le llamamos como el hueco de trabajo, o el hoyo de... Yo entendí que era superficial, 20 centímetros, ¿es de profundidad? De profundidad, sí. Y si la colonia es más grande, pues vamos a tener diferentes cámaras y se empieza a distribuir. Esa es la que vamos a ver al final. Eso es como el empiadero, yo ya le he dicho un guapiado. El fin era transferir conocimientos al productor agropecuario sobre los diferentes métodos de control como mecánico, químico y biológico. Disponibles para el control de hormigas son popas. Vean cómo empujo la tierra hacia mí, no hacia la colonia. Meto la mano y empujo el suelo y va afuera. ¿Qué pasa si se shippa ahí? Ya expusimos el jardín. Pueden sacarle la foto. Ven, en este caso, vieron que la colonia estaba bien superficial. Ya esta colonia nunca... Con la cuchara... Hombre, yo tengo tantas que no le voy a llevar. Ya voy a buscar. ¿Cómo estás? Ahora en adelante. Una proteína. Ahí viene el hongo para afuera. Ahí quedó, pero a ver. Vieron que chiquitito. En este caso, está apenas empezando. Es una colonia bien pequeña. Pueden ver como todas las hormigas son del mismo tamaño. Es el tamaño suficiente para cortar y poder ver la salud del hongo. ¿Y qué pasa si yo, los baratos, quedo una parte del residuo del hongo ahí? ¿Qué ocurriría? Ellas van a cuidar el hongo mientras hayan larvas, por unas dos, tres semanas, hasta que ya las larvas sean pupas. Se dan cuenta que no hay reina, dejan de trabajar y el hongo se contamina. ¿Y llegué a la semana? Claro que sí, la que no ven. ¡Oh! Parece una vejita. Vean que ella todavía... ¿Sí? Me está tratando de morder. Sí, claro. Y si te pica durísimo. Si quieren, pueden ver aquí atrás. Sí. Ya tiene, ya tiene. Ya la vamos a sacar. Ahí está va a dar. ¿Quiere salir una foto? Claro. Asimismo, dar a conocer el comportamiento y ciclo de vida de las hormigas sonpopas y explicar las causas del aumento de esta especie en las fincas agropecuarias. En esta actividad se contó con la participación de 72 productores. ¿Quiere salir una foto?